¡Fuera! 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 Deja tener la responsabilidad no solo de apuntar una candidatura para que ganen las primarias, conjuntamente con todas las organizaciones que nos acompañan y los actores políticos, sino también de hacer esta lucha lo más humana y transparente posible, sino también hacer de esta lucha la oportunidad para llamar a todas las voluntades existentes de las distintas fuerzas políticas para que esa persona que resulte electa el próximo 22 de octubre pueda ser el candidato, pueda ser el presidente del país y no solamente un candidato. Y ese es hoy también el mayor reto que tenemos los venezolanos, de cómo nos enfrentamos en el 2024 unificados, con una propuesta genuina, uniforme de gobierno, con una idea de cambio que vaya mucho más allá de planteamientos económicos, sino que también vaya en dirección de consolidar la estabilidad política del país, por cierto afectada durante los veintitantos años cuando se perdió el Estado de Derecho de Venezuela. Así que vean ustedes para los medios de comunicación, después de esta presentación, la responsabilidad de llevar este barco a Puerto Segur, pero de convertirnos en elementos principales de unificación de los barineses, para en el año 2024, brindarle al país esa esperanza que tienen guardada entre pecho y espalda, que no otra cosa es el cambio político del país. Buenas tardes, muchas gracias. A la gran idea de la decisión. Gracias.